Ok, vamos a ver entonces como colocar ya ahora el cuello cervical, ya lo armamos, como les había dicho había que doblarlo de esta manera, entonces como ya lo doble, esto agarra la anatomía del cuello perfectamente, inclusive este cuello va a servir para mantener las vías respiratorias abiertas, así no tenemos que estar echando la cabeza del paciente hacia atrás, de esa manera la vía respiratoria queda permeable inmediatamente. Y también vamos a proteger el cuello, entonces de esta manera lo vamos a colocar así como lo doblamos, esto lo colocamos aquí, este extremo de acá lo voy a pasar por debajo suavemente sin mover el cuello, ahora este otro extremo de acá con cuidado igualmente al contrario lo voy a pasar por el otro extremo. Y luego tomo ambos extremos y voy a ajustarlo aquí al frente, hago un nudo simple, que no quede muy tallado, que el paciente no pueda respirar y tampoco quede muy suelto. Recuerden, recuerden algo importante, que siempre las puntas hay que esconderles. ¿Cómo debe quedar desocado este cuello? Bueno, que usted pueda pasar sus dedos a través del observo. Yo aquí puedo meter mi dedo, entonces aquí el cuello quedó. Lo que queremos hacer es que el cuello se movilice, no que pare la circulación del paciente. Entonces aquí mi dedo puede pasar, este cuello está perfectamente ajustado y aquí tenemos un cuello cervical improvisado. Ok, ahora procedan ustedes a hacer lo mismo que yo acabo de hacer. Gracias.